Es muy fácil prometer, lo difícil es cumplir. Yo puedo hablar, yo puedo decir lo que sea, las palabras lo soportan todo. Pero la voluntad es lo que da contenido a esas palabras. Los actos, los hechos, lo que se hace realidad, es lo que da sentido a lo que prometes. Hoy vemos estos dos hijos que uno le dice que sí va a ir a trabajar, pero no va. El otro le dice que no va a ir, pero sí va. ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? A fin de cuentas, el que hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? ¿Cuántas veces frente al sagrario, frente a un crucifijo, frente a la Biblia, le hemos prometido cosas que no hemos cumplido? Llegó el momento de comenzar a ser de verdad esos hijos amados de Dios, esos hijos que también aman a Dios y por eso cumplen su voluntad. ¿Qué tienes que cumplir que no hayas cumplido? Ve y hazlo ahora. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!